En primer lugar tenemos que diferenciar lo que significa regalías y lo que significa cano. Regalías es el pago que tiene que hacer cada compañía por el derecho de extraer un barril de petróleo o un volumen de gas que extrae de cada lote. Ese pago es independiente, no está relacionado con el derecho que tiene cada pueblo de recibir el cano. El derecho de cada región, de cada comunidad, de cada autoridad, de acuerdo a como esté legislado, de recibir una parte del cano está relacionado directamente como una obligación del gobierno central. Entonces el gobierno central establece mediante normas específicas cómo se tiene que cobrar ese cano. Está claro de que no tiene que ver el cano y la regalía, ¿está claro eso? En segundo lugar, ¿cómo es que se llega a esas regalías? Se establece un mecanismo de concurso. Entonces cada empresa concursa por participar en obtener un lote. Los términos del concurso establecen cómo es que se establece la regalía. En este caso, para estas zonas, se dieron condiciones específicas. Recordemos que cuando recién se inició la firma de los contratos con BPZ en el mar, en ese momento en el Perú no había compañías interesadas en la exploración. Entonces, cuando no había compañías interesadas en la exploración, se dieron mecanismos para promover la inversión en la exploración, que es una inversión de riesgo. Ese mecanismo para promover la inversión del riesgo es dar regalías bajas para que vengan y realicen inversiones en la exploración. Ustedes, por ejemplo, cuando van e invierten en un proyecto, en ese proyecto ustedes han dicho, si es que yo tengo éxito, eso es lo que yo voy a pagar. O sea que ya han calculado dentro de sus números de inversión cuánto es lo que tenían que pagar. No puede ser que después de que hayan tenido éxito, ya les cambien las condiciones y digan, no, ya no van a pagar tanto, como has tenido éxito, ahora vas a pagar el doble o el triple. No, al contrario, se trata de establecer que de acuerdo a lo que se estipuló en el contrato, se mantenga el contrato. Las regalías son parte del componente de ingresos que tiene el Estado en general. Por ejemplo, en minería la regalía es menos del 3%. Y entonces lo que hace el Estado es recopilar todos los ingresos de diferentes fuentes. Una de esas fuentes es esa regalía y a partir de ahí comienza a tener otros ingresos como los ingresos por impuesto a las ventas, impuesto a la renta, regalías, etc. Y todo eso lo junta y después lo distribuye. BPZ tiene que pagar una regalía que tiene que empezar entre 5% y el 15%. Ahora, eso va a depender del nivel de producción que obtenga. Si obtiene una producción de hasta 5.000 barriles, paga el 5%. Si obtiene una producción más de 5.000 barriles, va a pagar un poco más de regalía. Pero esa regalía, tienen que tener presente en todo momento que esa regalía es la regalía que se paga al gobierno central. Esa regalía no es la que va a ir al gobierno local, no va a ir a las municipalidades ni al regional. Lo que va a ir a las municipalidades, al gobierno regional, al gobierno local, es el canon. Y el canon es un pago directo que se hace del presupuesto del gobierno central a los gobiernos locales. Gracias.